... Ahí van a empezar a salir las chirlíderas también los actos de la chira con un muy buen ambiente en La Guaira que te da la bienvenida, muy buenas noches Buenas noches a todos ... ... ... ... ... Porque estamos convencidos que el medio hace el espectáculo, el espectáculo trae la afición, la afición trae a los inversionistas Vemos el equipo titular de Bucaneros de Vargas, el equipo de José Cho Martínez, que sale Bucaneros de Vargas, el técnico José Martínez que llegó a esta gran final Nos cuenta Walter Reynaldo Roque como forma el deportivo Táchira Ahí está el técnico, campeón del mundo en el año 97 hoy finalista de este torneo Un Táchira en el pecho y del otro lado está Bucaneros de Vargas, señores El equipo de La Guaira Mirá que... Ahí va Félix, ahí va Félix Atención en el disparo y la pelota que pasó muy cerca Ese transitar de juego fue mejorando el conjunto del deportivo Táchira a trasladar la pelota de la mitad de cacha para arriba No pudo con preciado tampoco con parada ni espinosa en peligroso de todos los equipos En el tabloncillo nos da José Gabriel Martínez y el disparo ahora adentro ¡Gol! ¡Gol! De Bielma, señores arriba el deportivo Táchira Acción individual Recupera Bielma una pelota le quedó rifadita y de punta la mandó a guardar el 1 a 0 a favor del Táchira muy buen gol de Bielma golazo del conjunto Obrinegro y la celebración del 7 figura del partido de ayer y que hoy repite A Claudio Silva y a Jordanel le dicen careno A ver ¡Félix ahora Sácalas! ¡Gol! ¡Gol! de Johnny Rodríguez la pelota de Chacón y que bombazo golazo el que hizo Rodríguez Johnny ni lo vio personalidad como este bucanero ahí va Carlos Julio ¡Gol! ¡Sácalas! ¡Gol! de Carlos Julio Méndez señores que hizo Carlos Julio el fondo Bucaneros 2 el segundo tiempo se acaba la primera mitad hasta la raya de fondo ahí va 1 2 3 jugadores 4 con el arquero guarde hacemos pausa gana Bucaneros 2 2 a 1 en este mundial de Brasil 2014 no te voy a hablar del fútbol ya arranca el segundo tiempo señores bienvenidos al show del fútbol recuerden ustedes que no puede exigir empate el disparo gol ¡Sácalas! ¡Gol! 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 ¡Del Táchira señores que vuelve a enmudecer el polideportivo José María Vargas Omar Vivas y el empate para el aurinero maneja la pelota ahora atención Gilman Sánchez ¡Gol! 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 Gilman Sánchez y el tercero Bucaneros 3 Táchira 2 me queda la duda hasta último momento si la pelota Sánchez la quería tirar al arco o buscando al jugador que venía por fuera pega la esférica en Bielma y termina la pelota adentro 3 a 2 gana Bucanero 0-5 este equipo parada ahí ahora gana Rafa atención con el contragolpe viene ¡Gol! 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 Muy pendientes de lo que sucede en esta gran final. También el saludo para ellos. Viene Martínez, viene Chacón. ¡Sácala! ¡Gol! El quinto de Bucaneros. Y la fiesta en la guagra es completa, señores. Bucaneros 5. ¡Tachira 2! Va a soñar con triángulos Álvaro Guevara esta noche. ¿Cómo triangula Bucaneros? ¿Cómo marca diferencia? Todavía le queda poco menos de dos minutos, perdón. Un par de jugadas de ataque el Deportivo Táchira. Y es lo que se está cuidando el conjunto de Bucaneros. Por eso también, minutos finales para sumarse. A ver, viene el descuento, el disparo y la pelota, el palo para el gol. Gol de Táchira. ¿Qué descuenta, señores? 5 a 3 pone otra vez el partido. Bueno, Táchira, lo de estos 5 a 3. Vamos a ver la imagen, a ver si entró la pelota. Sí. Al menos en esta parece que sí. Un silo en la zona. A ver aquí. Esta la vamos a tener. El disparo de Preciado. Gol. Gol, picó adentro. Muy bien el árbitro. Empata la gran final, señores. Bucaneros que gana 5 por 3 en el Polideportivo José María Vargas de la Ciudad de La Guaira. Y Bucaneros que empató la gran final, señores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.